¡Ah! ¡Wow! ¡Sí! Cocinamos pasta y salsa La coloco en la caja Pero me caigo y se vuelca No nos quedamos sin pasta Los demás la haremos de nuevo Haremos pasta de nuevo Ven a prepararla conmigo Tengo harina y huevos Un bol grande y una máquina Nos ponemos una máquina de pasta Haremos rica pasta Quiero que sea colorida Pero fruta deliciosa Tendremos pasta de frutas Estamos muy ambientes Encontramos mucha pasta Vamos a cocinarla Necesitamos algo más Tal vez árboles No, no solo unos hongos Y algunos tomates Yo pico los hongos Los coloco en la horna Ya mi amigo agrego aceite Y tomates a la olla Necesitamos más picante Necesito sal y pimienta Mi amigo está nuevo con la pimienta Ya casi terminamos Mi amigo quiere probar Ola está muy picante Respira fuego Salsa de chile y tomate Mi amigo las toma por error Probemos la rica pasta Son Y Y Soy un Superhéroe de fuego Puedo voy a reservar el mundo A ovejas de energía puso el poder del fuego Soplo fuego en las ovejas, es salvo del peligro Soy un superhéroe de agua, puedo hablar con todo Mira, hay un lobo robando Ponte el bolso, yo ayudaré, no te preocupes del agua, sé que el lobo falle Soy un superhéroe de aire y tierra, puedo salvar al mundo Creo nubes y árboles cuando un árbol se quema Pero no solo es real, solo es un lindo sueño Soy un superhéroe de fuego, puedo salvar al mundo No temas, yo ayudaré y detengo el lobo por el fuego El lobo está tan asustado del fuego, hace que el lobo pierda Soy un superhéroe de aire y tierra, puedo salvar al mundo Quizá quiero el camino, el lobo se cae del camino Usó aire para volver a la vida y tú no sabes escapar del peligro Un autobús divertido es aquí ¿Dónde están los dientes del autobús escolar? Busquemos dientes nuevos para el autobús Los sustituyo por los dientes de vampiro, está bien Un autobús divertido, está aquí Los dientes del autobús escolar dan mucho miedo Busquemos dientes lindos para el autobús Los sustituyo por los dientes de papel, está bien Un autobús divertido, está aquí Los dientes del autobús escolar, me impresionaron Busquemos dientes nuevos para el autobús Los sustituyo por dientes de topo, está bien Un autobús divertido, está aquí Los dientes del autobús escolar, están rotos Busquemos dientes del autobús Los sustituyo por dientes de hierro, está bien Un autobús divertido, está bien Un autobús divertido, está aquí Los dientes del autobús escolar, desaparecieron Busquemos dientes del autobús Yo sustituyo por los dientes reales, eso haré Me abonto a la ciudad, mandando su bote y moto Usando su esplaz vino a mi ventana Me pidió mi ayuda, busca Superman Dije, no lo sé, ven aquí busquemos Y fuimos a la noche andando en su bate y moto Viajamos mucho, mucho, salí por su bate y cueva Ahí vimos a Aguasón quien atrapó a Superman Seguimos a Aguasón, salimos a Superman Tan rápido como la luz, escuchamos las ruedas Trabajando juntos, saldamos nuestro amigo Superman La luz de Batman en el cielo Un bozón nos escapó, lo encontraré pronto Pero el garzón no era fácil de manejar Tenía muchas cartas y zumbadores de raro Sus flores de sol y aparen aterradoras Luchamos contra él con valentía, debemos llevar a Superman Tan rápido como la luz, escuchamos las ruedas Trabajando juntos, saldamos nuestro amigo Fui a Superman La luz de Batman en el cielo El bozón no nos pudo besar, pudimos derrotarlo El bozón no encontró cada manera de resistirse a luchar Él tenía muchas cartas y zumbadores de mano Sus flores de sol y aparen aterradoras Finalmente los derrotamos y salvamos a Superman Que serán muy deliciosos Oh, ellos son hongos y de colores Muy bien, los cocinaré yo Oso come hongos y asiente, ahora tiene picazón Oso quiere morder, morder Oso parece un monstruo Oh, corre un monstruo malo Oso disfruta mordiendo a todos Corramos rápido, viene a mordernos Oh, son hongos venenosos Recuerda, debes tener cuidado No agarres hongos en el bosque para comer Que serán muy deliciosos Oh, ellos son hongos y de colores Los traeré para cocinar Mono come hongos y asiente, ahora tiene picazón Mono quiere morder, morder Mono parece un monstruo Oh, corre un monstruo malo Mono disfruta mordiendo a todos Corramos rápido, viene a mordernos Oh, son hongos venenosos Oh, son hongos venenosos Recuerda, debes tener cuidado No agarres hongos en el bosque para comer 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 Mami salió Mami salió, pronto volverá Bebé, no temas, ven a tu cuna Y te arrullaremos para dormir El bebé duerme, cómodo está Yo y mi hermana lo vamos a cuidar Mi hermana se sienta en el mecedor La cuna lo mece adelante y atrás Rockabye, baby, no te asustes Nos quedaremos para que te duermas Pequeños dedos, ojos bien cerrados Suena dormido hasta mañana Recabá, baby, no te asustes Ab Su hermana alza el bebé y se balancea. El bebé juega con su collar y se duerme en brazos de su hermana. El bebé juega con su collar y se duerme en brazos de su hermana y se duerme en brazos de su hermana. El bebé juega con su collar y se duerme en brazos de su hermana y se duerme en brazos de su hermana y se duerme en brazos de su hermana. El bebé juega con su collar y se duerme en brazos de su hermana y se duerme en brazos de su hermana y se duerme en brazos de su hermana. ¡Feliz día das brujas! ¡Feliz día das brujas! ¡Te desejo un feliz Halloween! ¡Feliz día das brujas! 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 ¡Fel día das brujas! Conoces a la mujer Maffin, la mujer Maffin, la mujer Maffin Conoces a la mujer Maffin que vive en nuestro pueblo Si conozco a la mujer Maffin, la mujer Maffin, la mujer Maffin Si conozco a la mujer Maffin, quien hace ricos pasteles Conoces al policía El policía, el policía Conoces al policía Que vive en nuestro pueblo Si conozco al policía El policía, el policía Si conozco al policía Que atrapa a los ladrones Conoces al bombero Al bombero, al bombero Conoces al bombero Que vive en nuestro pueblo Si conozco al bombero El bombero, el bombero Si conozco al bombero Quien apaga los fuegos O conoces al arquitecto El arquitecto, el arquitecto Conoces al arquitecto Que vive en nuestro pueblo O si conozco al arquitecto El arquitecto, el arquitecto O si conozco al arquitecto Él es nuestro papá O si conozco al bombero Quien apaga los fuegos O si conozco al sealing te Colocía ¡Vete ya, bruján raras! ¡Vete ya, bruján raras! Vete ya, vampiro, vete ya Vete ya, vampiro, vete ya Vete ya, vampiro, vete ya Vampiro, vete ya, vampiro, vete ya Vete ya, monstruo humano Betecha, betecha, monstruo malo, betecha Betecha, monstruo malo, betecha Monstruo malo, betecha, monstruo malo, betecha Oh, hooray! En la noche el bebé está hambriento Y va a la cocina por comida Se prende la luz y el bebé se asusta Tiene escalofríos Está asombrado de ver a su mamá Los escalofríos llegaron Cuando te asustas te tienes que calmar Respirar y ellos se van, van, van El bebé va al colegio Y los escalofríos aparecieron Se siente asustado, lo siente en los brazos Y la fando necesita ayuda La profesora le sonríe Y le aconseja que se calme Respira profundo y despejate Responde la pregunta que ya se va El bebé por la mañana se levanta Se levanta, se levanta Corre hacia mamá No alabame los dientes Mami le dice que no Hazlo por tu cuenta Pero bebé no sabe qué hacer Pues déjame guiarte Así lavamos nuestros dientes Nuestros dientes, nuestros dientes Así lavamos nuestros dientes Así estarán limpios Así lavamos nuestra cara Nuestra cara, nuestra cara Te sentirás bien Así peinamos el cabello El cabello, el cabello Así peinamos el cabello En las frías mañanas Esta es la manera en que nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos Esta es la manera en que nos vestimos Temprano a las mañanas Así usamos nuestras medias Nuestras medias, nuestras medias Así usamos nuestras medias Temprano a las mañanas Así usamos nuestros zapatos Nuestros zapatos, nuestros zapatos Así usamos nuestros zapatos Temprano a las mañanas Esta es la manera en que desayunamos Desayunamos, desayunamos Esta es la manera en que desayunamos Lo preparas muy bien Todo lo haces muy bien Muy muy bien, muy muy bien Sabes esas son las cosas Hijo mami, si lo sé Oso quiere llegar a su casa A hacer pipí Corre hacia el ascensor Rápidamente Pero el mono aprieta el botón Para subir el oso salta Arriba y abajo Y luego presiona todos los botones Cuando el ascensor se sacude con la espalda Es un monstruo intentando atraparlos Están asustados saltando arriba y abajo Un superhéroe de nelega no llega No saltes arriba y abajo Es peligroso Respira, inspira bien profundo Lento y suave Presiona el botón de alarma Y espera con calma La lluvia está en camino Y tu escala se salvó Cuando te atorras en el ascensor Escucha al héroe del ascensor Tú irás de más Manténle la calma No es fácil Pero tú puedes No trates de abrir la puerta Tú mismo No presiones No pones al azar No corras Siéntate Y espera Respira profundo Lento y suave Presiona el botón de alarma Y espera con calma Si nadie contesta Grita por ayuda Alguien puede oírte E ir a tu rescate La lluvia está en camino Y tu escala se salvó ¡Mamiloso! 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 A los soledad Mucho miedo el hospital Pero mami No es un oso valiente No tendrá miedo Tomándolo no al alma Mami El oso se tranquiliza El doctor Pero es un chequeo y ves si estás saludable. El bosón me toque en tu peso con cuidado. Dice que eres un fuerte y valiente oso. Resulta que el hospital es muy divertido. No tengo miedo porque el doctor es bueno. Volveré al hospital si necesito un chequeo. Al bosón le da mucho miedo el hospital. Se trepa un árbol y se esconde allí. Pero se da cuenta de que el oso no tiene miedo. Él también quiere ser valiente como el oso oso. El doctor regresa a tus ojos a los que cuidar. Dice que eres un fuerte y valiente. Resulta que el hospital es muy divertido. El doctor y todos son buenos, buenos. A la tortuga le da mucho miedo el hospital. Y se esconde su caparazón y se queden allí. Pero tose y mamá lo encuentras en Kidamama. Promete que el hospital es muy divertido. El doctor revisa tu garganta y te regreso. Dice que eres una fuerte y valiente tortuga. Mamá tiene razón, el hospital es divertido. Volveré al hospital si necesito un chequeo. Recogemos muchas botellas de plástico. Oh no, las botellas se están quemando. Cubro el fuego con mi ropa. Ahora mismo mi ropa se está quemando. Usa agua para extinguir el fuego. Veo cigarrillos en la pila de botellas. Alguien los tiró aquí causando un incendio. Ten cuidado con el fuego. Tire la botella de agua a las hojas secas. Huelo algo desagradable aquí. ¿O no es un incendio en las hojas secas? ¿Qué debo hacer? Uso un ventilador para extinguir el fuego. Pero estoy haciendo que crezca más. Bombero encuentra una botella de agua quemada. Es la causa del incendio. ¡Suscríbete al canal!